Música Música Por mi tierra bendita que es Chihuahua Música Esta tierra bañada de alegría, ahí va la vida mía, ahí va mi corazón Música Por eso vi que nací un pastel de verde Música Y que sabe perder y cuando se pierde Música Y que grita contento cuando gana que viva mi Chihuahua que es toda mi ilusión Música Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a periño, tierra que huele a sotón Música Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de lona y de sol Música Música Nada importa si vengo de delicidad Música Nada importa si vengo de Camargo, si soy de casa grande, de Juárez o Parra Música 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 Y mi sangre sea sangre de la humana Música Y llevan las costumbres de mi raza metidas en el alma como algo sin igual Música Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sabe a periño, tierra que huele a sotón Música Música Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra bendita bañada de lona y de sol Música 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 Y enfrentarse al destino cara a cara Música Y adorar con pasión todo Chihuahua Música Y cantar al compás de mi guitarra, canciones de mi tierra con todo el corazón Música Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sotón Música Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra bendita bañada de lona y de sol Música 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 Música